Una eternidad Espere este instante y no lo dejaré Deslizar entre recuerdos quietos Y balas rezantes que matan Ah, come de mi, come de mi carne Ah, ah, entre caníbales Ah, ah, tómate el tiempo en desmenuzarme Ah, 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 entre caníbales Entre caníbales El dolor es veneno, nena y no lo sentirán Hasta el fin, mientras te muevas lento Y jade es el nombre que mata Ah, 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 come de mi, come de mi carne Ah, 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 entre caníbales Ah, 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 tómate el tiempo en desmenuzarme Ah, 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 entre caníbales Caníbales Amén 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 Amén